Calidad de los materiales Son tal vez los atributos que podríamos utilizar para describir las diferentes prendas diseñadas por Industrias Crystal pensando siempre en lo más importante de la empresa, sus clientes El estilo 075 que nos modela Yendry, como pueden apreciar es un lindo y práctico boxer estampado con elástico decorador Esta prenda está elaborada en punto dígrafo de algodón y se encuentra en tallas que abarcan desde el amor y la extra large Está disponible en tres colores, como lo son rosado, celeste, verde y decorado con estampados a la moda Observen la comodidad, la oscura, una prenda ideal para utilizar con su ropa casual Es el estilo 075 que nos ha modelado Yendry En esta respira al maraudió Un Meghan de las comidas ¡V doctrine del malo! En esta misma